hola cómo están en este vídeo de hoy vamos a tratar lo que es la cochinilla algodonosa que es la cochinilla algodonosa es un animalito que trata de quitarle todos los nutrientes a nuestras hojas y si ustedes no lo conocían es como un algodoncito blanco que se va habitando en las hojas de aquí está aquí yo la compré en especial por 7 dólares pero yo no me había dado cuenta que traía esta cochinilla hasta que llegué a la casa y la revise no pueden ver está muy mal y pues esta la compré en 7 dólares y esta de aquí la compré por 5 si la pueden ver está más bonita tiene buenas raíces y está mejor esta que me costó 5 dólares a esta que me costó 7 dólares entonces qué es lo que vamos a tratar hoy vamos a tratar de quitar esta plaga de aquí si ustedes tienen orquídeas que tengan esto que es como una pelucita blanca espero que lo puedan alcanzar bien a ver ahí esta pelucita blanca es un animalito no lo podemos ver muy bien el animalito pero sólo esa pelusa blanca nos indica que es cochinilla entonces qué es lo que pasa cuando una planta tiene cochinilla el problema de esto es que como es una plaga esta plaga se transmite a otras plantas y se vamos enfermando nuestras orquídeas se van empeorando como pueden ver tiene manchas negras la hoja está bien débil no tiene color y esta plaga rapidito rapidito se pasa a otras orquídeas entonces por eso es bueno chequear nuestras orquídeas cuando nosotros las compramos y separarlas a esta orquídea desde ayer que la compré la tengo en un cuarto separado pueden ver en algunos casos esta plaga puede llegar a infectar a la orquídea completa entonces es bueno tratarla cuando no hay mucha mucha plaga y es bueno darnos tiempo para poder chequear nuestras orquídeas y ver pues eso qué es lo que vamos a hacer primero lo vamos a sacar de aquí para ver cómo está el sistema de raíces entonces todo todo lo que tenga esta orquídea lo vamos a desinfectar o lo vamos a tirar así como estos ganchitos o esto que está aquí pues yo no me veo plaga todavía pero yo lo voy a tirar no me lo voy a quedar porque porque no quiero que tranquila se me enferme entonces vamos a sacarla de aquí y vamos a tirar todo lo que ella tiene y voy a dejar esto con agua caliente y pues vean esto de aquí cómo está mi orquídea pues yo me voy a poner guantes por cualquier cosa también tiene tela de araña o sea esta orquídea está en muy mal estado tiene pudrición de raíces también veo que le están saliendo nuevas raíces también entonces vamos a tratar de quitarle todo todo a esta planta y qué es lo que vamos a usar vamos a usar alcohol y canela canela en polvo para poder compartir esta plaga que tiene nuestra orquídea y aquí si lo ven café es porque checan de la polvo y el agua está como un poquito tibia entonces para que se pudiera mezclar bien lo voy a dejar ahí por un tiempecito en lo que limpiamos la orquídea pues chequen miren cómo está ella está tratando de echar nuevas raíces una que otra raíz está bien entonces qué es lo que vamos a hacer ya con nuestra tijerita limpia desinfectada vamos a cortar todas todas las raíces que estén malas aunque les dé tristeza de que su orquídea se quede sin ninguna raíz es preferible quitar todo a que siga avanzando la plaga o la enfermedad yo ya tuve este problema de la cochinilla algodonosa y pues sí es algo difícil de tratar ya cuando la cochinilla se ha transmitido demasiado y tenemos demasiada cochinilla en nuestras plantas pero con los cuidados adecuados y con tratamientos ella se podrá podremos seguir obteniendo esta orquídea pero eso sí la vamos a tratar pero no la vamos a dejar en el mismo cuarto donde tenemos nuestras otras orquídeas la vamos a tener separado por lo menos por un mes hasta ver que en verdad toda la plaga se le fue porque el problema de esta plaga es de que yo la puedo limpiar ahorita y en una semana puede que otra vez vuelva a aparecer el problema de esto es de que esos animalitos se esconden en los lagos más pequeñitos de nuestra orquídea y pues ellas ponen huevo también y de esos huevos pues nacen más animalitos entonces ya que yo limpie aquí no sé si ustedes puedan alcanzar a ver ahí adentro pero ellas esconden muy 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 bien para que nosotros no las podamos quitar de ahí como pueden ver aquí hay un animalito de esos yo no sé si ustedes lo alcancen a ver esa cosita que se ve ahí es un animalito y pues también ellas se ponen en las raíces entonces vamos a tratar de limpiar súper bien esta orquídea entonces qué vamos a hacer también vamos a utilizar un poquito el vinagre voy a cortar la vara floral seca que ya tenía hasta abajo para que no le quede nada o sea ellas se esconden hasta en la parte más mínima que nosotros nos imaginemos pueden ver esta pobreza está llenando de eso entonces vamos a empezar a quitársela y que vamos a utilizar vamos a utilizar podemos usar un trapito un algodón y vamos a usar alcohol para poder matar esos animalitos y poderlos ir sacando entonces vamos a usar un alcohol y el trapito lo empapamos bien que quede bien mojado y pues vamos a empezar a pasar el trapito con el alcohol en nuestra orquídea por todos lados tenemos que tratar de quitar lo más lo más que se pueda de este animalito vamos a quitar primero todo el que esté en las hojas si a ustedes ya les ha pasado eso y tienen diferentes remedios caseros que podamos utilizar pues pueden dejarlo en los comentarios de abajo también o pueden ir al grupo de melodía orquídeas en facebook y pues dejar sus comentarios de lo que ustedes utilizaron y para las partes de aquí adentro de esta parte de aquí si no podemos llegar ahí podemos usar un pincelito de estos y empaparlo de alcohol también y tratar de metérselo en la parte de la corona para poder quitar todos los animalitos y por si acaso hay huevitos de estos animalitos en la parte de la corona pues se los vamos a limpiar bien y pueden utilizar también diferentes tamaños de pinceles por si no les cabe este que está muy grande pueden utilizar otro más pequeñito pero vamos a tratar de meterlo bien y bien desde el beca como pueden ver pues yo ya traté de sacarle lo más que pude ya se ve un poquito más limpia y ahora lo que vamos a hacer es lavar bien nuestra orquídea con jabón y creo que solo eso con jabón y agua y ya después le echaremos un poquito de canela y la dejaremos secar entonces ya que limpiamos nuestra orquídea que tiene la cochinilla ya la limpiamos con alcohol entonces ya que nos hemos asegurado de limpiarla bien esta parte de aquí se acuerdan que hay que también tratar de meter un pincelito adentro de esta parte de aquí para poder sacar toda la cochinilla que esté aquí adentro y pues lo que vamos a hacer ahora es de que la vamos a lavar con un poquito de jabón y vamos a estar usando nuestro cepillito acuérdense que tienen que usar un cepillito que tenga el pelo suave para no poder lastimar a nuestra orquídea entonces vamos a empezar le vamos a echar un poquito de agua que la agua no esté ni muy fría ni muy caliente como pueden ver pues a esta orquídea le quedó más o menos una buena cantidad de raíces no quedó tan mal y pues tiene raíces nuevas entonces creo que eso pues está muy bien esta planta está tratando de sobrevivir y pues ahora lo que voy a hacer es empezar a cepillarla con esto vamos a echar un poquito de jabón puede ser el jabón que usamos para lavar los trastes y vamos a tratar de echárselo muy bien y de cepillar las hojitas por cualquier cosa que se quedó más de algún huevito de la cochinilla les cuento que yo pues yo ya he tenido este tipo de cochinilla en una que otra orquídea que he comprado y pues lo que estoy utilizando ahorita fue lo mismo que utilicé con las otras orquídeas y pues en este caso si le vamos a cepillar los dos lados a la orquídea y pues a mí me funcionó y pues espero que si alguno de ustedes algún día llega a tener algún problema de estos pues que este video sea de ayuda también vamos a restregar la parte de las raíces el jabón es muy bueno para tratar cualquier tipo de animalitos porque lo que hace el jabón es ahogarlos con la espuma y pues los mata entonces en algún dado caso que se haya quedado algún huevito ahí o todo eso pues también eso ayuda entonces vamos a tratar de cepillar los lugares que nosotros pensamos como pueden ver vamos a cepillar también toda esta parte de aquí de las raíces porque ellas se pueden esconder muy bien entonces yo al terminar de de limpiar bien esta orquídea yo no la voy a poner con las otras orquídeas la voy a tener separada a ella en otra habitación solita por cualquier dado caso que haya quedado más de algún animalito por ahí escondido pero siempre la voy a poner en frente de una ventana y le voy a dar sus cuidados normales los mismos que que le doy a otras orquídeas y vamos a ver qué qué tal se pone nuestra amiguita y acuérdense que siempre que sus orquídeas tengan raíces nuevas pues es bueno tratarlas con delicadez porque al lastimarlas o al quebrarlas pues vamos a a hacerlas de que ellas sigan creciendo van a parar de crecer y van a quedar estacadas ahí por un buen tiempo y pues es mejor prevenir ya que nuestra orquídea está bien llenita de jabón por todos lados acuérdense que hay que cepillar en frente atrás las raíces tratar de cepillar muy bien la corona y pues ahora le vamos a echar agua tratar de quitar todo el jabón y que no quede nada y vamos a usar agua que no esté muy fría y que tampoco esté caliente y que esté algo así como tibia y para poderle quitar bien el jabón podemos usar el mismo cepillo así como tibia y 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 como pueden ver pues ya quedó bien limpia sin residuos de jabón quedó bonita entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de secarla yo la voy a secar y vuelvo ahorita enseguida pueden ver ya se ve más bonita ya no se ve esa esponjita blanca que ella tenía o alguno blanco entonces ya que nuestra arquivia está seca como pueden ver sus hojas de ella quedaron súper dañadas eso le eche lo que yo le eche eso no se le va a quitar a ella ella ya va a quedar así con esas manchas de ahí pero lo que voy a hacer ahora es echarle canela en polvo para que ella pueda cicatrizar todo pero la forma que yo lo voy a hacer es echárselo en agua como pueden ver lo tengo aquí en este pequeño spray es un poco de canela con un poco de agua tibia pero dejo que el agua se enfríe un poco pero ahora el problema es de que mi spray dejó de funcionar creo que a lo mejor el tubito que lleva aquí adentro se tapó por el polvo de la canela entonces lo que voy a hacer es usar un pincelito o cualquier cosa y voy a echar la canela ahí también este tipo de animalitos no solo quedan las orquídeas sino que en todo tipo de plantas y lo que voy a hacer es echarle canela en toda, toda, toda mi planta para que pueda combatir todo, todito ella hubiera estado mejor si lo hubiera hecho con un spray pero se me arruinó y vamos a tratar de echar canela por todos lados menos en las raíces a mí no me gusta echarle canela a las raíces yo sé que mucha gente lo ha usado y le ha funcionado pero la verdad es que a mí no no me ha funcionado la canela en polvo en las raíces la vez pasada que le eché a mis orquídeas fueron como tres orquídeas que les eché canela en polvo se me terminó por secar las orquídeas las raíces de la orquídea se me secaron completamente entonces yo lo que voy a hacer ahorita es echarle esto de aquí agüita con canela y pues esto es muy bueno el agüita con la canela porque ayuda a quitar todo tipo de hongo es un buen fungicida creo que así se dice y vamos a tratar también de echar en las partes de aquí adentro de la orquídea por cualquier cosa de que todavía pues tenga bichitos o cositas así entonces vamos a tratar de eliminar lo más que podamos acuérdense de no mojar con canela las raíces entonces es bueno ponerla también así un poquito boca abajo también voy a echar en las partes de aquí atrás pero también si se les hace más fácil lo pueden hacer con un trapito limpiando así la orquídea con un trapito como pueden ver yo no le estoy mojando las raíces entonces se me hace más fácil echarle así ya que nuestra orquídea esté así con el fungicida este que hicimos casero que es agua tibia con canela y dejamos enfriar un poco el agüita para podérselo echar vamos a dejar que ella solita seque y lo que podemos hacer para que ella solita seque podemos colocar una maceta de estas y ponerla así boca abajo hasta que ella termine de secar y vaya escurriendo todo el agua que le quedó aquí en medio de la corona como pueden ver ahí y si se les quebró alguna hojita o algo lo que pueden hacer es echarle la canela en polvo y lo que yo voy a hacer con esa orquídea yo no la voy a poner en agua yo no le voy a poner sustrato yo no le voy a poner absolutamente nada lo que voy a hacer es que voy a esperar que seque y pues ya que seque yo la voy a colocar así aquí adentro de este contenedor para supervisarla porque la cochinilla puede volver tal vez en una semana en unos días entonces yo la voy a supervisar a ella por un mes pero la voy a dejar retirada de todas las orquídeas porque esa cochinilla también puede volar y pasarse rápidamente a otra orquídea y de esa orquídea pues ya empiezan las demás y se esconden muy bien que a veces nosotros ni siquiera lo notamos entonces yo la voy a dejar aquí la voy a supervisar y espero pues que nuestra amiguita se recupere y la voy a dejar ahí lo único que voy a hacer es que cada vez de que las raíces se le estén poniendo como color grises como pueden ver las raíces ahorita están con agüita las tiene verdes entonces a la hora de que se le estén poniendo como grisesitas pues yo ya con un spray o en un contenedor hecho agua y la voy a sumergir por unos 10-15 minutos después la saco tiro el agua y vuelvo a poner la orquídea y la voy a dejar así la voy a dejar en un cuarto solita en frente de una ventana la vamos a seguir tratando como una orquídea normal no la vamos a abandonar tampoco entonces yo la voy a poner en una ventana a que le pegue la luz le voy a seguir dando su agua por estos momentos yo no le voy a dar fertilizante ¿por qué? porque tiene varias raíces dañadas todavía entonces yo quiero que ellas cicatricen para poderle empezar a dar fertilizante pero por ahora la voy a dejar así espero que este video les haya servido o les pueda servir en un momento a ustedes y pues si les gustó el video denle un me gusta y si tienen ustedes algún remedio casero para la cochinilla o para cualquier tipo de hongos o bacterias en nuestras orquídeas lo pueden poner en el comentario de abajo o pueden ir y mandar una solicitud al grupo de Melody Orquídeas que hay mucha mucha gente linda y bonita que nos ayuda y también podemos publicar fotos de nuestras orquídeas por si ustedes también necesitan ayuda en algo y si son nuevos pueden suscribirse en el botón que dice suscribir y serán parte de este canal que yo he creado y pues espero sus comentarios, sus preguntas cualquier duda ya lo saben trato de contestar lo más antes posible y si no les he contestado es porque estoy ocupada o no he visto sus mensajes pero siempre trato la manera de poderles contestar a todos porque no me gusta dejarlos con duda entonces esto fue todo por hoy que tengan un bonito día y nos vemos en otro video bye